¿Qué es la Federación Democrática Internacional de Mujeres Feliz? ¿Qué es la Federación Democrática Internacional de Mujeres Feliz? Donde le recibimos con un gran abrazo cargado de afecto, de amistad, de hermandad, de combatividad y de amor. En el PSB y en la JCB estamos convencidos y convencidas que sus deliberaciones y conclusiones contribuirán a la lucha de los pueblos frente al imperialismo, que es el capitalismo de nuestros tiempos. Que es la fase superior del capitalismo, como lo definió nuestro camarada Brad Mears y Liz Lenin. Que sus resoluciones y conclusiones contribuirán a la lucha contra la guerra, por la paz mundial, por la conquista de igualdad de derechos para las mujeres y la clase trabajadora a nivel mundial, por la liberación nacional y por el verdadero socialismo y comunismo. Luchar hasta vencer con las clases trabajadoras al poder es el mensaje que el Partido Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista de Venezuela les hacemos llegar. Porque la posibilidad de la liberación definitiva de la liberación definitiva de la mujer está estrechamente unida a la liberación de la clase obrera, de la clase trabajadora, de los pueblos que luchan por la paz, por la liberación y por el socialismo comunista. Un gran abrazo de nuestra parte y una bienvenida a las tierras de Bolívar. Gracias. Gracias.